¿Es el amor que nos tenemos? Ok, muy bien, Johan, es el amor que nos tenemos, claro, es el amor a uno mismo, ¿cierto? ¿Cuánto te estimas tú? Muy bien, Johan, excelente respuesta, y justo es el tema hablar, ¿cierto? Incluso cantamos una canción, o les hice cantar una canción, espero lo hayan hecho en casa, de Hola, hola, yo te digo hola, yo estoy bien, y espero que tú también, ¿cierto? Miren, por aquí vemos a una niña que se está mirando al espejo, ¿cierto? Ella está contenta, está feliz, se acepta tal y como es, y también por este lado vemos a un niño que pasa lo mismo, él se está aceptando y queriendo tal y como es. Muy bien, entonces, como Johan mencionó, la autoestima es el amor a uno mismo, ¿ok? La autoestima, chicos, es un aspecto muy importante de la personalidad, ¿ok? Ya hemos hablado en otras clases que era la personalidad, también es del logro de la identidad, o sea, cuando te quieres tú, y de la adaptación a la sociedad, o sea, cómo demuestras ese amor propio a las demás personas, ¿ok? Es decir, chicos, la autoestima va a ser la capacidad de quererse o amarse a uno mismo, ¿cierto? La autoestima también viene a ser, chicos, cuán importante eres para ti mismo, ¿ok? Cuánto te aprecias, cuánto vales. Y hablamos también, que en otras palabras, chicos, por favor, no estén rayando la pantalla, muchas gracias. Dice que la autoestima es la capacidad de quererse y aceptarse con tus virtudes y tus defectos, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer uso de la ruleta y alguien me va a pasar a explicar un ejemplo de virtud y un ejemplo de defecto. ¿O a qué se puede referir la palabra? ¡Uy, Rodrigo! Rodrigo Valencia salió bendecido el día de hoy. Rodrigo, mencióname, ¿qué idea puedes tener acerca de virtud y acerca de defecto? ¿Cómo, cómo, mis? Luis, ¿qué puedes entender tú por la palabra virtud y por la palabra defecto? ¿Puedes reiniciar tu audio, Rodrigo? Porque está apagado. Virtud es una cualidad que tenemos y defecto es algo negativo en nuestro cuerpo. Ok, muy bien, excelente, Rodrigo, buena respuesta. Una virtud, chicos, puede ser la capacidad de que nosotros, como mencionó Rodrigo, algo que podemos realizar bien, ¿cierto? Por ejemplo, en lo personal, la virtud que yo tengo es el poder hablar en cuatro idiomas, o al menos uno de ellos sí lo domino y tres de ellos sí estoy aprendiendo el día a día más. Por ejemplo, el francés, el japonés y el portugués, el inglés sí lo domino, por gracia y bendición de Dios. Pero, ¿cuál viene a ser mi defecto? Chicos, ¿en la ciencia o las matemáticas? Ok, yo soy nulo, por así decirlo. Pero, o sea, no me gusta, sé que no soy buena en ello, pero al menos me esfuerzo. Y en base a mi autoestima, yo acepto esa virtud, acepto quizás que por la gracia de Dios soy muy buena manejando los idiomas, pero también acepto que no soy muy buena en cuanto a la ciencia o las matemáticas. Ok, la autoestima es aceptar tus virtudes y tus defectos. Aceptar en las cosas que eres bueno y aceptar también en las cosas que quizás no funcionan o no van contigo. Ok, entonces, dentro del tema también hablamos que habían tipos de autoestima, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de autoestima yo les mencioné? Mateo se encuentra por aquí. Mateo, no está Mateo. Ok, vamos a ver, otro más. ¿Cuántos tipos de autoestima mencioné? Dorian. Muy bien, Dorian. ¿Cuántos tipos de autoestima les comenté dentro del video? Dos. Autoestima alta y autoestima baja. Muy bien, excelente. Y también tenían otros nombres. Autoestima alta o positiva, ¿cierto? Y autoestima baja o negativa. Muy bien, muy bien, chicos. Exactamente. Efectivamente, tenemos dos tipos de autoestima. O al menos yo les he mencionado esos dos. Porque si ustedes también se ponen a investigar a través de internet o de lecturas educativas, se van a dar cuenta que van a mencionar entre tres hasta un poco más, ¿ok? Pero yo les voy a mencionar en la que la autoestima alta y la autoestima baja. ¿Qué es la autoestima alta? Miren, por ejemplo, vemos por aquí un ejemplo de autoestima alta en la que la joven está diciendo que ella es digna. Chicos, por favor, no rayen la pantalla. Gracias. Dice, ella es digna, que ella tiene éxito, ella merece lo mejor. Siempre está automotivando, ¿cierto? Pero por otra parte vemos a la misma joven, podría decirse, que tiene otro tipo de pensamiento. Ella dice, yo soy ineficaz, yo no valgo nada, yo soy muy tonta, todo lo que hago me sale mal. Podría decir ese tipo. Entonces, chicos, la autoestima alta va a describir a las personas, por favor, chicos, dejen de estar rayando la pantalla. Gracias. La autoestima alta va a describir a las personas que se sienten satisfechas de sí mismas. Como les mencioné, aceptan sus virtudes y aceptan sus defectos, ¿ok? Y a la vez van a tener una gran confianza en sus propias capacidades. O sea, van a tener una gran seguridad en las cosas en las que ellos son buenos. Por otra parte, chicos, como les mencioné, la autoestima baja o negativa va a describir a aquellas personas que se van a mostrar inseguras o insatisfechas en todo momento, ¿ok? Y al mismo tiempo, ellos van a estar muy sensibles ante las críticas. Siempre van a tener miedo al fracaso. Se van a hacer un mundo si alguna vez se equivocan. Van a estar siempre, ustedes les van a notar con estos tipos de pensamientos. Diciendo, yo soy ineficaz, yo no valgo para nada, yo soy muy tonto, yo soy muy tonta. Comienzan a decir cosas que no son. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Miren, en la etapa de nuestra vida muchas veces vamos a fracasar. En lo personal, la persona que les está hablando ahorita ha fracasado muchas veces y aprendió de sus errores. ¿Aprendió de sus fracasos para qué? Para que se pueda levantar y ser la persona que es hoy en día, ¿ok? Que tiene muchos retos, tiene muchos objetivos, ¿ok? Muchas veces es necesario fracasar. Entonces, vamos a las siguientes preguntas. ¿Cómo sé si yo tengo alta o baja autoestima? Muy bien, buena pregunta. ¿Cómo sabes si tienes alta o baja autoestima? Vamos a utilizar la ruleta, ¿ok? Estas respuestas les mencioné dentro del video. Tenemos a Andi. Andi, mencióname, ¿cómo sé si yo tengo un alta autoestima? O una alta autoestima. ¿Cómo puedo saber? Andi. ¿Cómo va a estar su mente? ¿Va a estar motivada o desmotivada? Desmotivada. No, motivada. Ah, motivada. Muy bien. Y también mencionamos que su vida va a estar lleno de retos y lleno de otros, ¿ok? Cada problema que quizás se enfrente, esa persona va a estar siempre alegre, por así decirlo, ¿ok? Va a estar motivada a decir, bueno, yo lo voy a lograr. Aunque parezca difícil, lo voy a lograr, lo voy a obtener. Y ahora, vamos a ver en el caso de cómo identificar a alguien que tiene baja autoestima. ¿Ok? Max, muy bien, Max, en la cajita de comentarios, por favor, ¿cómo puedo identificar que una persona tiene baja autoestima? Vamos analizando las imágenes. Miren, por aquí, primero los pensamientos, ¿cierto? Max, puedes escribir, por favor, dentro de la cajita de comentarios. Pues mientras, chicos, vamos hablando mientras Max escribe sus respuestas, que también, ¿cómo podemos mejorar nuestra autoestima, cierto? ¿Cómo podemos mejorarla, chicos? Debemos reconocer las cosas en las que somos buenos y en las que somos malos, ¿cierto? Las cosas también que podemos cambiar y las cosas que no podemos cambiar. Ahora, también tenemos que ver los errores. Muy bien, Max, creo que ya escribió. Cuando una persona se enfrenta a cualquier cosa, se hace triste, se está muy, muy bien, ¿ok? Muy bien, Max. ¿Qué, cómo podemos identificarlo? Vamos a ver siempre su personalidad, va a estar triste, ¿ok? Va a estar siempre decepcionado, doctor. Con unos pensamientos negativos, acá. Y como les mencioné dentro del video, chicos, la personalidad, al igual que la identidad, disculpen, la autoestima, al igual que la personalidad. Dice coronavirus, ¿qué es eso? Coronavirus, he ingresado a la sala de espera para esta reunión. Chicos, por favor, si se van a poner sus nombres, por favor, en lo posible ponerse sus nombres, no sobrenombres como eso. Así que les agradecería mucho. Muy bien, entonces, como les mencionaba, la autoestima, al igual que la personalidad, al igual que la identidad, ¿se va a formar en dónde? Vamos a ver. ¿Quién puede responderme aquí? Está entre... Bueno, creo que no está Camila, así que... Va a ser Keyler el que responde. Keyler, buenos días. Uy, perdón. Keyler, ¿dónde se forma la autoestima? La autoestima se forma en la casa. Dentro del hogar, ¿cierto? Dentro del hogar. Muy bien. ¿Y por qué se forma dentro del hogar? Chicos, pueden responder, Keyler. Porque hay muchas casas que dan ánimo a sus hijos, les dicen que ellos pueden, pero hay algunos hogares que dicen que tú no puedes y no vales nada. Y eso algunas veces baja la autoestima de otros niños. Claro, chicos, como les mencioné en el video, muy buena idea, Keyler, excelente. Entonces, mencionamos también que la autoestima se forma en el hogar o en la casa. Porque si agarramos las definiciones, chicos, de otras clases anteriores, es el hogar en donde uno se comienza a relacionar, ¿cierto? Desde pequeño estás con papá, estás con mamá. Comienzas ahí a conocerlos cada día más. Y es por eso que dentro del video también les decía, si estaba por ahí papá, si estaba por ahí mamá, siempre chicos deben motivarlos. ¿Ok? Deben ustedes, este... Los papás deben motivar a los hijos. Pero les mencioné que hay casos en que lamentablemente no sucede eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, debes de pensar en tu mente y decir, yo sí valgo, yo soy buena en lo que hago, y si me equivoco, pues me levanto y lo vuelvo a hacer mejor. ¿Ok? Ustedes, chicos, deben de desarrollar una buena autoestima. La mala autoestima no. ¿Por qué? Porque como les mencioné, los niños que se crían con una baja autoestima, esos niños se van a hacer adultos y van a seguir siempre con la misma mentalidad, diciendo, yo no puedo, yo no sirvo, yo no valgo para nada. ¿Ok? Entonces, ¿Keyler levantó la mano? ¿Keyler? Algunas veces el bajo autoestima lleva a la muerte, ¿no, Miss? Claro, eso es verdad, Rodrigo Valencia levantó la mano. Eso es su historia. Claro, claro, chicos. Lamentablemente, esos temas, no sé si lo hablaremos quizás en una clase, pero sí, tener baja autoestima lleva a ese tipo de cosas. Lamentablemente, malas decisiones de las personas, pensando, teniendo un pensamiento erróneo, diciendo que no sirven para nada, diciendo de que no son buenos en lo que hay. Lo que hacen, les hace llevar a una mala decisión. Así que, chicos, yo les animo a ustedes que esta autoestima de aquí, esta no la deben desarrollar. Deben de poner en su mente que ustedes sí valen, valen como persona. Tienen un propósito en este mundo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dios les dio la posibilidad también de tener unos padres maravillosos. Aunque ustedes digan que no, sus padres siempre se van a preocupar por ustedes. Quieren que ustedes estén bien. Así que en algún momento quizás se les viene por ahí esos pensamientos negativos, compártalos con papá, compártalos con mamá. Ellos van a saber también ayudarlos. Y sobre todo, tenemos arriba a un Dios que nos ama en todo momento. Él te ama con tus virtudes, con tus defectos. Él te ama con todo su corazón. Que hasta dio a su único Hijo para que tú puedas ser salvo. ¿Qué regalo más maravilloso te has podido dar? ¿Ok? Entonces, chicos, quiero terminar la clase diciéndote esto para ti. Y vamos a leerlo todos juntos. ¿Ok? Vamos a reiniciar el audio para todos, para que lo puedan leer. No sé, mi estimado estudiante coronavirus, creo que no le voy a tomar la asistencia porque no sé el nombre. Sería bueno, por favor, que pueda cambiarse el nombre, por favor. Sí, yo mismo. ¿Quién es? ¿Mateo? Sí. Sí. Ah, ok, Mateo. Muy bien. Debes de cambiarte el nombre porque si no, me van a preguntar, Miss, ¿quién es este estudiante? ¿Ok? ¿Ok, Mateito? Muy bien, chicos. No se preocupen. Son cosas que vamos a ir quizás mejorando. No se preocupen, chicos. ¿Ok? Así que, por favor, vamos a leer todos. Sí, lo vamos a leer alto ya, sí, aunque sea suene todo distorsionado en el Zoom. No se preocupen, vamos a prender todos nuestros audios. Mateo, prende tu audio, por favor. Max, bueno, Max es el problema con el audio, el problema. Yohan, también. Chicos, quiero ver que todos tengan sus audios prendidos. Ok, Rodrigo, ¿levantaste la manito? No, no, no. Ok, Keyler, por favor. Su audio. Muy bien. Vamos a leer todos juntos así, se escuchen al boroto. ¿Ok? Y lo van a decir bien alto, que se escuchen toda su casa. Vamos a decir, yo, tanto como cualquier otro en el universo, merezco tu amor y tu amor y tu afecto. Ok, muy bien, chicos, excelente. Nosotros, tanto como cualquier otra persona dentro del universo entero, merecemos amor y merecemos afecto. Ok, muy bien, chicos. Quiero saber si tienen alguna duda respecto a la clase del día de hoy. Muy bien, muy bien, Max, excelente. Max ha escrito también la frase. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda con respecto a la clase? ¿Alguna definición que nos hicieron para poder explicarla también? ¿Entendieron todos? Si entendieron, hacemos así. Ok, recuerden siempre, hacer así. Muy bien, Keyler se entendió. Max también, Rodrigo también. Muy bien. Muy bien, Camila también. ¿Mateo entendiste? Sí. Muy bien, Mateo, excelente. Johan, ¿entendió? Muy bien, Johan. Andy, ¿entendió? Dorian, ¿entendió? Sí. Ahora te veo, Mateo. Muy bien. Excelente, chicos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a explicar tu tarea, ¿ok? ¿Qué es lo que debes realizar el día de hoy? Tenemos por aquí la autoestima. Dice, ¿qué es la autoestima? Bueno, dice acá, en mayúsculas y con negrita, explica con tus propias palabras. Mencionamos, la autoestima está a lo cual, por decir, es aprender a valorarse uno mismo con sus virtudes y defectos. ¿Dónde se forma la autoestima? La autoestima se forma dentro del hogar, ¿cierto? Dentro del hogar. Mencionamos por aquí, dice, ¿cuántos tipos de autoestima hay? Dice, menciona y define brevemente. ¿Qué es lo que vamos a decir? Autoestima alta, dos puntos, vas a definir de lo que trata. Por ejemplo, describe a las personas que se aceptan tal y como son. Ponemos por acá, autoestima baja, dos puntos. Describe a las personas que tienen miedos e inseguridades, ¿ok? Muy bien, seguimos ahora con la... Chicos, por favor, no rayen, gracias. No rayen, por favor, porque esto va a salir dentro del video. Les pido, por favor, no graben, no rayen. Ahora dice, esta es una pregunta personal, chicos. ¿Qué tipo de autoestima consideras que tienes y ponemos? Yo considero que tengo autoestima alta, ¿por qué? Porque me acepten, me valoro tal y como sea. ¿Ok? Un ejemplo. Y bueno, acá esto ya queda para ustedes. ¿Qué dice? Une con una línea las cuestiones con las características. ¿Cómo es la persona con autoestima negativa o postura autoestimática? ¿Cómo es la persona con autoestima negativa o autoestimada? ¿Ok? Entonces, chicos, hasta ahí. ¿Han podido entender la actividad que debemos realizar? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con respecto a la actividad? ¿Qué es la tarea? No. Ok, muy bien, chicos. Entonces, bueno, quiero explicarles antes de que terminen, la actividad que debían de realizar con respecto a formación cristiana. ¿Ok? Chicos, para los que recién se conectan, el versículo bíblico de memoria solo es este de aquí. ¿Ok? Solo es este. ¿Ok? Ok, atienden a lo que Dios les dice. Isaías 1.10. ¿Por qué? Porque no quiero cargarles. He visto que algunos han verificado si la información es cierta y eso es muy bueno. ¿Ok? Pero quiero, chicos, que se aprendan este versículo de aquí. Eso es con respecto a formación cristiana. ¿Ok? Para no sobrecargarlos mucho. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero les haya gustado, hayan aprendido un poco más de lo que es la autoestima. Recuerden siempre, ustedes valen bastante, valen bastante como personas. ¿Ok? No tengan esa mentalidad de esos pensamientos negativos. Eso no. Y recuerden siempre, hay un Dios que los ama. Los ama tal y como son. ¿Ok? Muy bien, chicos. Ya nos quedan casi tres minutos para poder irnos. Cualquier duda, cualquier consulta. Por favor. 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 Ok. Bueno, chicos. Cualquier consulta o duda respecto a la actividad, pueden inscribirme en mi WhatsApp personal o a través del grupo. ¿Ok? Entonces, chicos, ya llegó el momento de decir adiós. Me toca tener otro curso con otro grado. Así que levantamos la mano y nos decimos adiós. ¿Ok? Recuerda que vales como persona. ¿Ok? Y que Dios te ama. Bye, bye, chicos. Nos vemos. Espero les haya gustado.